Muchas cosas de tu pasado y de tu presente fueron y son una preparación que Dios permitió para que estés listo en alcanzar mayores sueños. No reniegues de tus actividades, sé eficiente en tu trabajo porque vienen mayores desafíos y victorias. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 35 y 36, dice Yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Cuando David se ofreció ante el rey Saúl para derribar a Goliat, éste le dijo que era un muchacho joven y que no podría hacerlo. Pero David le respondió que si bien nunca había luchado contra un guerrero gigante, sí, había derribado osos y leones defendiendo las ovejas de su padre. Esto nos muestra que todas las cosas que sucedieron en nuestro pasado o están sucediendo ahora, son una preparación que estamos viviendo para tiempos de mayores desafíos. Tal vez sientas que el trabajo o las actividades que haces no son de gran importancia, pero debes dejar de pensar así, porque para llegar a mayores metas debes ser adiestrado. Nada es casualidad para los hijos de Dios. El Señor ha permitido lo que has vivido y lo que estás viviendo ahora, con el fin de entrenarte para derribar un gran gigante y alcanzar un gran sueño. Hagamos juntos esta oración. Dios Padre, gracias por entrenarme en todo lo que me sucedió en el pasado y lo que hago en el presente. Me esforzaré en dar lo mejor de mí para ser eficiente y alcanzar un sueño mayor. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Amén. 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 Amén.